bueno pues vamos a ver cómo vectorizar una imagen primero vamos a buscar la imagen que queremos vectorizar aquí tiene después vamos a buscar y más tres en la ventana y podéis ver aquí se llama y más tres lo podéis ver ahí tenéis que seleccionar la imagen y vais a color y da preview y vais a ver cómo va a cambiar la imagen y hasta podéis controlar un poco también para ver ahí no hay mucho cambio y me vale y puede también hacer otra cosa lo podéis hacer en en escala de gris en blanco negro ahí no se ve la estrella aquí se vería o sea que tenéis el 3d aquí es lo permite controlar como queréis la imagen bueno yo lo quiero en color una vez que eso está hecho tenéis que clicar aquí expand como veis tenéis la imagen todavía no está acabado o sea que lo que tenéis que hacer es seleccionar lo blanco porque ahí no vais a ver si os pongo algo ahí para que lo veis si lo pongo una imagen detrás que será digamos azul y lo pongo detrás de esto veis que todavía hay blanco alrededor para eliminar esto lo que tenéis que hacer es seleccionar lo blanco que está aquí ir a select same fill and stroke va a seleccionar todo lo que es blanco y lo elimináis y ya veis pero como veis aquí no están recupados así que lo que tenéis que hacer es bueno eso lo podéis quitar seleccionar seleccionar todo la imagen que se supone que es para juntos y como g y ya está ya tenéis la imagen que está vectorizada no 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 Gracias por ver el video.